Ferraplaz, orientados a la venta y distribución de productos de ferretería tradicional, ofrecemos una amplia gama de productos certificados por las mejores marcas y precios del mercado. Variedad en estanques, tuberías de PVC, techumbres, tejas asfálticas, seeding de PVC, lana de vidrio, volcanita, cemento y todo lo necesario para su construcción. Somos una empresa 100% online. Realizamos servicio de reparto y despacho. Para mayor información visite www.ferraplaz.cl